Baila Su cartera nunca está vacía, si hay que pagar la diversión Es que el dinero no compra el amor, el dinero no te da calor Su imagen, se fijo en mi mente, sus ojos díganme tristeza Siempre, la rodean galanes, no la dejan respirar No, no, no puedo, acercarme a ella, imposible de lograr Es que el dinero no compra el amor, el dinero no te da calor Su imagen, se fijo en mi mente, sus ojos díganme tristeza Pobre, pobre niña rica Pobre, pobre niña rica Pobre, pobre niña rica Pobre, pobre niña rica Desanimado y algo confundido, me alejé de una vez Al salirme la encontré, me dio una sonrisa Es que el dinero no compra el amor, el dinero no te da calor Su imagen, se fijo en mi mente, sus ojos díganme tristeza Pobre, pobre niña rica 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 Pobre, pobre niña rica